La empresa no se hace responsable por las opiniones e informaciones transmitidas en este espacio. Las declaraciones y conceptos emitidos en las entrevistas y programas son de la exclusiva responsabilidad de sus productores, conductores e invitados. El gobierno nos quiere decir que ellos van a meter presos a unos estudiantes porque estaban protestando, pues no nos calamos esa vaina. Mientras cada día se cuentan los muertos y los heridos, de un bando o de otro, por las protestas que se iniciaron el 12 de febrero, un tercer actor, que no es de ninguno, cuenta sus propias víctimas. Cuidado, Joey. Fuera del aire. NTN-24. Fue una decisión de Estado. Ya basta de propaganda de guerra. No asunto propaganda de guerra contra Venezuela. Si lo ratifican, fuera de Venezuela, CDN. Fuera. Cientos de ellos han padecido bajo las bombas lacrimógenas, las piedras, por los golpes y atropellos, pero también pagando con cárcel por llevar al mundo lo que ocurre en las calles de Venezuela. Estos ataques han sido amenazas a los comunicadores. Se va CNN de Venezuela. Destrucción de material informativo. Mira, a mí me retiraron absolutamente todo, todo tipo de identificación. Yo llegué en frente a la Guardia Nacional, al otro lado de la barricada, con solo la tapa de mi cámara fotográfica. Además, me dejaron sin equipo y no aparece por ningún lado, porque no ha sido detenido, sino robado. Golpes y detenciones. Desde que se iniciaron los conflictos, hasta el 22 de marzo, se han registrado 226 ataques a la libertad de expresión. Decisión de sacar a ese canal fascista fuera de las cableras venezolanas, que se vaya con su veneno al diablo. La Federación de Periodistas de España repudia cualquier que se coarte la libertad de información, la libertad de información en cualquier lugar. Reporteros sin Fronteras condena esa medida de censura por parte del gobierno venezolano. En el contexto de las denuncias de parte de organizaciones no gubernamentales, defensoras de la libertad de expresión sobre la existencia en Venezuela de un cerco informativo, llama la atención que los cuerpos de seguridad se hayan ensañado especialmente contra los reporteros. ¿Cuáles venezolanos? No, no, les estoy preguntando que si tienen las... Pues mira, disculpe, me les toca las obras que están entregando. Está prohibido, está prohibido en la Gran Caracas y a nivel nacional detener a periodistas. Gabriel Osorio es un fotorreportero que fue brutalmente golpeado en las calles de Caracas por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana. En su testimonio cuenta Gabriel cómo el sábado 15 de febrero un soldado a 10 metros de él lo apuntó con un fusil. Cuenta cómo fue golpeado y cómo fue... cómo recibió disparos de perdigones. Vengo a hablar también por Eduardo Leal, quien nos comentó. Dos agentes que me golpearon me tiraron al suelo, me arrancaron la cámara. Todavía trataba de sostener la cinta que estaba alrededor de mi cuello, pero debido a las agresiones no pude resistir por mucho tiempo. Nunca recuperé plenamente la cámara, ni todo el trabajo que se produjo durante la manifestación. Todo se ha ido con los agentes que me detuvieron. Vengo a hablar también de Juan Pablo Vieri y de Jorge Luis Pérez Varelli. Dos reporteros periodistas del medio de comunicación Red Más Noticias, secuestrados durante hora y media en una tanqueta de la Guardia Nacional Bolivariana en Caracas, amenazados y robados por estos mismos efectivos que nunca le regresaron sus teléfonos celulares. También les vengo a hablar de Mildre Manrique, reportera del diario 2001, cuya casa fue allanada de manera ilegal, sin orden de allanamiento. Veinte funcionarios de la Guardia Nacional estaban dentro de su residencia al momento en que ella ingresó. Estuvo secuestrada durante dos horas, incomunicada. No había información en Venezuela de cuál era el paradero de la compañera Mildre Manrique. Vengo a hablarle también de los colegas de la nueva prensa y de colegas reporteros de la agencia AFP, que fueron hostigados por civiles armados, que en la mayoría de los casos actúan ante la mirada impune de los organismos de seguridad de mi país. Y vengo a hablarles de Francesca Comisari, una fotorreportera de nacionalidad italiana, que estuvo detenida durante 36 horas, presentada en una audiencia a las 11 de la noche y que terminó cerca de las 6 de la mañana. Robada, además, sus captores efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana nunca le regresaron su cámara, pero sí apareció esta cámara siendo ofertada en una venta online en nuestro país. Finalmente, solo quiero decir que en torno a todas estas agresiones que se cometen en contra de los periodistas, prevalece una tremenda impunidad. Son casos que hemos denunciado ante la Fiscalía General de la República. Y hablando de impunidad, y cierro con esto, vengo a hablar también por 11 periodistas de la cadena Capriles, que junto a mí fuimos golpeados por civiles identificados, afectos al oficialismo. Y aunque había evidencias de sobra hace unos días, en solo 24 horas, una juez provisional determinó el sobreseguimiento del caso y la anulación de todas las investigaciones. Las cifras recogidas por expedientes fueron contrastadas con las bases de datos recopiladas por el Sindicato Nacional de Prensa, Espacio Público y el Instituto de Prensa y Sociedad. ¡Gracias!